Vox, parido a mi presa Vox 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 No, 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 no. Ok, y luego me decimos otra cosa. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues la esculpia. Porque si es así, con el partido, no, pero no se estengan. Terza reprise. Gracias. Cosí. Stop. Fox. E cazzo, reci. Stop. Fox. ¡Suscríbete! 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 ¡Gol! ¡Un avuto subito con Metei! ¡Va! ¡Vai! ¡Fazza última imparita! ¡Sí! Dopo probiamo a farlo... ¡Vai! ¡Va! 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 ¡Suscríbete! ¡Stop! ¡Vox! ¡Suscríbete! ¡Va! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!